vamos a establecer contacto cuando son las cinco de la tarde con veintiún minutos con Gilberto Segovia Quintero, vocero de Comisión Nacional del Agua, es muy probable que usted haya de repente sentido que no puede ni respirar, que se sofoca, las temperaturas han estado extremas en los últimos días, pero vamos a ver cómo van a continuar. Gilberto, te saludamos, Dulce Chávez, Gabriela Isa, qué gusto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriel, Dulce, también es un gusto saludarles, pues pocos cambios va a haber todavía, Gabriel, estamos calorazo, caray. Abril con un setenta por ciento de su lluvia normal, en lo que es en marzo, marzo y abril, solo menos, los dos meses con menos lluvia, en el estado de Tabasco, en mayo estamos esperando que la lluvia se empiece a regularizar un poco más, sobre todo, hasta la segunda quincena de mayo, mientras tanto, vamos a ir con estos registros de treinta y seis, treinta y nueve grados a la sombra, a lo largo de esta semana, hay una ligera posibilidad de alguna lluvia en zonas serranas, muy escasa, nula la posibilidad en el resto del estado de Tabasco, y de nueva cuenta, Gabriel, estamos en un periodo en que todos debemos de cooperar para evitar prender fuego, el tipo de viento y las condiciones atmosféricas que se dan, hace que muy fácilmente un fuego salga de control, y otra situación, que la ceniza que genera todo ese polvo, se quede en la baja atmósfera y se vaya acumulando a medida que los días pasan sin lluvia, y ya vemos que están brumosos los días, ya desde la semana pasada, desde el fin de semana pasada, se ven brumosos los días en el estado de Tabasco, y hay que tomar en cuenta que empezará a llover con frecuencia hasta mediados de mayo, entonces todavía nos resta un periodo importante de temperaturas en los que no podemos descartar, Gabriel Dulce, que alcancemos registros hasta superiores a los cuarenta grados en algún momento. Híjole, cuarenta grados. En abril, ¿cuál fue el promedio de la temperatura, Gilberto? En abril, más o menos, la mayor parte de los días estuvo en los treinta y cinco, treinta y seis grados a la sombra. Esa es la condición, pero también hay que valorar el hecho de que hay días en que lo que más bajó el termómetro en la noche fue apenas veintidós grados, lo que viene siendo, por ejemplo, la máxima de la ciudad de México, por así decirlo. Entonces, aquí viene siendo nuestra mínima, y eso es para que se mantenga una sensación de temperatura, pues importante a lo largo de todo el día. De hecho, en la noche se sentía también fresco, ¿no? Un poquito ya por ahí a las siete ocho de la noche. Es una condición que nos ha ayudado, que no habíamos tenido otros años, Dulce. Sí, ha estado soplando en buena parte de abril un viento relativamente fresco. De hecho, el cierre más complicado lo tuvimos en esta última semana del mes. En general, estuvo bastante aceptable. Estuvimos muy lejos de récord de temperatura de hasta cuarenta y dos punto tres grados aquí en la capital, pues no llegamos ni ningún día a cuarenta en la ciudad de Villahermosa, a la sombra, aunque ahorita la sensación de temperatura puede ser cercana a los cuarenta grados. Y fácil. Oye, ¿y cómo nos pinta mayo, mi querido Gilberto? Mira, Gabriel, mayo es normalmente el mes en que se reinicia la lluvia, y eso se espera que se reinicie la lluvia. Ahorita el día cinco de este mes se actualizan los pronósticos, lo que sí está con una buena probabilidad es el hecho de que sobre todo hace la segunda quincena de mayo, pues empieza a llover con mayor regularidad. Pero son lluvias aisladas, que no van a ocasionar problemas. Ya empiezan a ser lluvias nocturnas, que empiezan a darse con mayor frecuencia en buena parte del territorio, esas lluvias que se dan copiosas de repente en la noche, acompañadas de tormenta eléctrica, viento, eso es lo que estaríamos esperando ya, sobre todo hace la segunda quincena, pero por lo menos esta primera semana de mayo, probablemente la segunda todavía va a ser muy seca y caluroso. Ay, 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 agarrarnos y arrefrescarnos, evitar los golpes de calor sobre todo. Así es, Gabriel, porque todavía todavía va a estar haciendo mucho calor. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.